Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit, estamos a viernes y bueno ya conocéis esta sección, aquí vendimos la RC30, hemos puesto la CB1100R, la Litchi Bike, la moto artística BMW R75-6, tenemos aquí sus datos técnicos, 50 caballos, 750 y la Café Racer Spirit número 0, con la que empezamos y colaboramos con un artista, ahí tenemos su cuadro y aquí otro cuadro que decoran el taller, pues bien seguimos con la Japauto, la Daytona, la FTR223 y aquí ha quedado un espacio, aquí teníamos la CB1100R que ahora está aquí y luego, no sé si sabéis, si vais viendo nuestros vídeos ya sabréis que moto pusimos, de algún vídeo de pasada que se vería, pues bien ya no está, se la han llevado, BMW R75-5, una color blanco con depósito Toaster, los depósitos Toaster para que sepáis son estos, se les llaman Toaster directamente por tostadoras, son depósitos de gasolina muy cotizados de modelos BMW de las 75-5, para que os hagáis a la idea, pueden rondar los 1000€ la unidad, eso sí, tienen que tener las cachas en ambos lados, cromados y estar en buen estado, sin óxidos, sin golpes, etc. Son depósitos muy cotizados, este también se busca mucho, el de la XT500 y este de la Husqvarna también, estos son de aluminio. Entonces bueno, teníamos ahí la R75 y la duda que tengo es, ¿qué moto ponemos en este espacio? Estas las vamos a dejar en su sitio, esta ha tomado el relevo de la RC30, estas dos se quedan en pareja como motos similares que son y que entran perfectas, la moto Martin Boldor 1000, aunque pone Dresda, he solido explicar en otros vídeos, esta tipografía, este diseño viene porque la compramos en un lote con estas motos, que estas sí son Dresdas reales, esta es una Schaefer y esta es una moto Martin, que lo voy a enseñar aquí mismo, moto Martin sobre base Boldor 1000, algo polvorienta, pero fijaos que la moto está a estrenar, 1000 millas, 1100, está llegando lo que viene a ser, ni 2000 kilómetros tiene este motor. Eso sí, es una moto que se destinó para circuito, así que le dieron caña. Filtros de potencia, aquí estarían y con la espuma levantada, como veis aquí está la rejilla, entrada directa, carburadores Keihin, una rampa de 4 y es un motor de 900 subido a 1000. Entonces, bueno, ¿qué moto pondríais en este espacio para suplir la BMW R75 barra 5? Esta también la dejaremos en la zona central del proyecto Yardville con base XSR700, que al final denominamos XS700R, enfatizando la R de deportivo. Y bueno, la Kawasaki, esta policía, que es bastante voluminosa, yo creo que este es un sitio que queda muy bien. Además, por cómo queda todo este así blanquito, pues con la moto blanca, y en la zona del fondo, que tenemos la bici rizoma, los cascos, los scooters, pues bueno, también esa es la zona roja, digamos. Esta del medio, pues es más multicolor, con la moto artística y todas las revistas. Así que bueno, la duda estaría entre estas que tenemos por aquí, que son de nuestra colección, las Triumphs, por cierto, tenemos idea de venderlas. Así que si alguno está interesado en alguna de ellas, que nos escriba por Instagram, por la página web, comentarios en YouTube, estaremos atentos. Triumph Tiger Cup 200, de un cilindro, rarísima. No se ve en unidades, hay alguna en Mil Anuncios, sin documentación, fijaos que tiene hasta el hinchador original, aquí los indicadores, el indicador para el cambio de marchas, y un ligero desperfecto en la cola de escape, en el silencioso final, pero la pintura es original y es una moto de los años 60, matriculada en Barcelona en la época, y ojo, kilometraje real, 460 kilómetros reales. Esta moto fue un regalo de la mujer a un señor, y como era una moto pequeña que no la iba a utilizar, la dejó aparcada como decoración, básicamente, en la mesa de la cocina de su casa. Esta es la anécdota. Y luego de ahí, la compramos, la pusimos en marcha, y ha quedado en Cafe Racer Spirit sin uso, por lo que el kilometraje se mantiene. Pasamos a la Triumph, aquí lo tenéis, Tiger 90. Esta tiene, se asemeja a un cubo de bañera, así las llaman, Bath Coupe. Y bueno, también es un modelo especial, sin duda, modelo tambor, modelo tambor, tambor, y ya pasamos a Visco, la del final. La más típica es esta, la 650. Se cotizan mucho, se buscan bastante, y como veis está en estado impecable. Y lo mismo para la 750, que está en un estado de conservación impecable, y con tan solo 23.000 kilómetros. Esta está restaurada, porque nos lo dijo su propietario, y ya se ve, 16.000. Con todas las pegatinas de la época, filtro de aire, ya se ve redondito, y todas tienen factor común, arranque a pedal. Una, dos, tres, y cuatro. El indicador, en esta moto, sube y baja. Aquí está, a nivel de, quiero decir, plano. Y en las siguientes, ya no incorporan el indicador, porque, la verdad que, ¿qué sentido tiene que el indicador esté ahí? Pues únicamente en el momento de ver la moto y saber en qué marcha está. Porque tú, cuando estás en un semáforo, conduciendo la moto, ¿qué haces? Oye, al lado, oye, perdona, ¿me dices en qué nivel, en qué marcha estoy? No, no tiene sentido que esté tan a desmano. Entonces, bueno, fijaos este asiento. Está impecable, conservado. Algún desperfecto, el plástico roto. Pero bueno, son muchos años, sí, se puede entender. Este mismo piloto de freno, lo tiene esta moto. Son modelos totalmente originales y únicos. Aquí el Triumph se le está empezando a ir. Aquí regluce ya mejor el grabado. Los escapes, las colas de escapes, la típica cola de escape Triumph. Y esta, algo más robusta, del modelo 750. Matrícula Castellón, Madrid, Barcelona, Barcelona. Y bueno, luego ya aquí tenemos CB4. Ford, 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 Ford. Como veis, nos gustan los modelos CB4 de Honda. 750, todos ellos. Bueno, miento, porque esto es una Blindnack. Esto es una 750 Ford. Esto es una Blindnack. Blindnack. Cuando digo Blindnack, era un preparador francés que subía las motos. De 750 a 900 centímetros cúbicos. Y aquí luego le siguen Dunstall y Dunstall. Que era otro preparador. Este en concreto inglés. Que también la subía en cilindrada. O no, porque estas dos son de 750 centímetros cúbicos. Y luego aquí otra, que esta es de mi propiedad. Es una Dresda con depósito acoplado. Pero esta es en documentación Dresda y también venía preparada, pues bueno, con las llantas de aleación y demás. Entonces, motos que podemos dejar, o moto en singular, justo ahí detrás, en esa zona. Tenemos una CB1100 Super Boldor a la venta. Que yo no la pondría. No luce tanto. Además, tiene un escape que no corresponde con la época. La moto está muy muy bien, pero tampoco es una pieza increíble y repetible. Luego tenemos la CBX1000, por cierto, matrícula San Sebastián. Que como veis está en estado de restauración y tampoco merece la pena. La Benelli. Pues bueno, podría ser una candidata, pero no creo que pegue con esa zona de motos japonesas. Entonces, bueno, hablando de motos japonesas. Aquí tenemos una BMW R100 RS con 10.000 kilómetros reales. Fijaos cómo está la moto. Absolutamente nueva. Son 10.000 kilómetros reales, reales. Nada de 110.000. Estas motos están justificados uno por uno a los kilómetros. 1-0, 1-0, 1. El reloj está en marcha y a la hora correcta incluso. Fijaos que tiene todas sus pegatinas originales. En los logos laterales están decoloridos, un poco amarillentos por el sol. Al igual que el trasero. R100 RS. Matrícula Santander. Y ahí, fijaos que asoman los tres escapes de la Benelli 6. 3 y 3. Matrícula Guadalajara. Esta la tenemos a la venta. La tenemos anunciada en Wallapop. Perfecta. Un roto en el asiento. Bueno, bueno. Entendible también. 17.000 kilómetros. Son motos con años, con uso. Y bueno, una funda de asiento rondará los 100 euros que se consiguen en Ebay. Y lo descontamos del precio sin problema. Esta R100 RS. Estamos dudando si dejarla para nuestra colección personal o venderla. Así que bueno, si a alguno le interesa, podemos hablar. La verdad que es una absoluta joya de colección. Una moto icónica, R100 RS. La moto más deportiva de la época. Y si no recuerdo mal, superaba el millón de pesetas en la época. Moto Guzzi Targa. Pues bueno, una moto italiana. Dos motos italianas. Y si no recuerdo mal, no hay más motos italianas alrededor. No es nuestro fuerte. No es porque no nos gusten. Porque bonitas sí que son. Pero nos gustan más. Preferimos los modelos japoneses que ahora le siguen. Entonces, Yamaha. XS. 7,5. Tricilíndrica. Modelo super especial. Fijaos cómo está. En muy, muy buen estado. Esta tiene matrícula histórica. No se vendió en la península. Así que llegaron unidades contadas. Entonces, bueno. Una candidata fuerte. Para esa zona sería la Rickman Z900. Bueno, Z1 incluso. Que fue la primera Z900. Y encima preparada por Rickman. Kit de fibras. Acompañada de una subida de cilindrada. Y la verdad que es una moto super especial. Pata negra. Total. Y fijaos el chasis característico de esta moto. No es negro. Sino que está cromado. Así preparaba las motos Rickman. Y está absolutamente original. Salvo por las estriberas. Que son modernas. Ahí tenéis. Z900. Es decir, la cilindrada. Amortiguadores deportivos de la época. Connie. Los marcadores son los originales. Y tenemos pendiente de reparar el velocímetro. Que ya veis que se ha quedado indicando kilómetros. Y esta es una candidata muy fuerte. Por eso es una moto super especial. Esta no la tenemos a la venta. Y tampoco la Hapauto 500. Que por cierto. Esta es 500. Dos cilindros. Ya veis que es bicilíndrica la moto. Y ahí tenemos una Hapauto. Una Daytona. Pues no sé. Viendo que es una zona roja. Que ya tenemos una Hapauto. Que la acompañamos de una segunda. O preferís que pongamos la Rickman. O por ejemplo esta misma. Una BMW K100 Baumeister. Así con su caballete. Que quede bien erguida. Bien vertical. Como está la CB1000DR. O como está la Hapauto con el caballete. Las propuestas en comentarios. O preferís que pongamos la Simpson SR80. Que vaya es broma. Esta mejor la escondemos ahí. Es una moto muy divertida. Y además tiene mil kilómetros reales. Mil cien. Está perfecta. La conseguimos a buen precio. Y bueno. Es una moto divertida. Y bueno. Por supuesto. También candidatas serían las Dunstall. Que están completas y muy buenas. Pero estas las vamos a dejar así. En la colección de CB4. Así que nada. Nos despedimos ya. Y ya somos todo oídos. Así que aquí abajo. Comentarios. Nos despedimos. Un saludo. Chau. Chau. Gracias.